En el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte Yo lo siento, te he llevado Ya en mi vida siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy de planeta Tú eres estrella, fugaz Si en las noches yo duermo En mis sueños tú estás así Eres sirena Oigo tu canto y me hago en tu cadera Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu pinza Con una que más se me venena Miramos, nena Guayala conmigo y me saques esa pena Porque no hay cosa para mí que es esta buena Como tus labios en mis labios Por la casa te lo ruego de nena Ciencias de la mañana Ciencias de la mañana Ciencias de la mañana Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte Yo lo siento, te has llevado ya mi vida Si me intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mis sueños estás Si, eres sirena, probo que canto en mi alma